La Pousada Mason ofrece alojamiento con conexión wifi y desayuno gratuitos en el centro de la ciudad de Salvador. El centro histórico se encuentra a 100 metros en el barrio de Pelourino. Las habitaciones de la Pousada Mason presentan una decoración de colores diferentes y suelo de baldosa, y disponen de televisión, ventilador, aire acondicionado y baño privado con ducha. Se proporciona ropa de cama y toallas. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas y mostrador de información turística. En el bar de la Pousada Mason también se puede tomar una copa. El centro comercial Lapa está a 4 kilómetros y la playa de Barra a 10 kilómetros. El aeropuerto Luis Eduardo Magaláez queda a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com